¡Hola ciclistas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal Barbados Cycling. Hoy os voy a hablar sobre diferencias entre gama alta y gama media. Realmente es un vídeo que tenía muchas ganas de grabar porque puede generar cierta controversia e incluso puede entrar un poco en contradicción con algunos de los vídeos reviews que ellos enseñan de mis cascos, de mis zapatillas, de mis gafas, donde a lo mejor he gastado mucho dinero porque son lo mejor que tiene cada una de las marcas, pero realmente lo que os quiero decir aquí es que no es necesario gastar tanto dinero para tener material de buena calidad y que nos sirva en el día a día. Yo de hecho últimamente, por eso grabo un poco este vídeo, me encuentro con muchos ciclistas, incluso de los que yo entreno, que me piden consejos sobre un casco, sobre unas zapatillas, yo les aconsejo y a veces me dicen, Juan Carlos, ¿por qué me has aconsejado este casco? Si hay uno que todavía es mejor, ya, pero vale mucho más y yo no sé si realmente le vas a sacar partido a eso. Creo que las marcas hacen una gran labor de marketing y ponen toda su tecnología en la gama alta y consiguen cascos, zapatillas, gafas, preciosos, guapísimos, chulísimos y que seguramente tengan mejora de rendimiento muy pequeñas, pero mejora de rendimiento para un ciclista profesional pero que para el ciclista medio, incluso ciclista avanzado que compite, incluso que participa en marchas cicloturistas que montan bici 4 o 5 días por semana, pues le van a reportar muy poco beneficio a nivel de rendimiento y van a ser igual de cómodos y sobre todo igual de seguros en el caso de un casco, por ejemplo. No creo que un casco de 150 o de 120 euros sea menos seguro que uno de 300 realmente. Ahora coges el de 300, es precioso, tiene los mejores colores, los mejores acabados y es súper ligero y te entra por el ojo, ¿no? Y al final dirijo, me quiero dar el capricho. Es eso, es más una cosa de darte un capricho que realmente sea necesario para poder practicar tu deporte. Yo diría que sobre todo es un tema de ligereza y estética más que otra cosa. Yo puedo dar algunos ejemplos claros de cosas que yo he comprado, he adquirido y me he gastado mucho dinero por comprar la gama alta y a lo mejor he tenido otros de gama media mucho más baratos prácticamente a mitad de precio y me han funcionado exactamente igual o muy parecido. Incluso si a veces me pusieron un casco y otro sin saber cuál es cuál, igual no sabría diferenciar uno y otro, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses he adquirido este Trek Velocis que es tope de gama. No sé cuál es el precio de venta al público de catálogo, pero debe rondar los 300 euros y sí, es súper ligero, es guapísimo, tiene aquí inserciones en carbono. Ya os haré una review de este casco porque es una pasada. Pero realmente este es el Velocis. Realmente si optáis por el casco de la misma marca que se llama Circuit, pues probablemente cueste 100 euros menos o más y seguramente que os vaya a servir exactamente igual. No sea a lo mejor tan espectacular, pero os va a servir. Lo que pasa es que mola mucho fardar en la grupeta y nos da cierto estatus el llevar material siempre de gama muy alta. Y en el caso contrario tengo, por ejemplo, estas zapatillas. Cuando yo compré la bici de carretera, hice un desembolso importante en la bicicleta y no me quería gastar 300 euros en las zapatillas. Me compré esta Shimano RC5, que ni siquiera lleva suela de carbono, pero la suela es rigidísima y os aseguro que yo no he notado que esta zapatilla sea mala. Todo lo contrario, estoy encantadísimo con ella. Es una zapatilla que vale poco más de 100 euros. Con esto os quiero decir que, a ver, que cada uno se gasta el dinero de lo que quiere, obviamente, pero que no es necesario llevar zapatillas y cascos de 300 euros siempre. Con las gafas pasa 3-4 de lo mismo. Os he hecho alguna review de la Socle, porque a mí me gusta mucho la Socle y tal, pero seguro que por 50-60 euros, que es más o menos la mitad de lo que vale una gafa Ocle o incluso menos, podéis encontrar gafas que os vayan a servir exactamente igual o casi igual que os sirve una gafa de gama alta. Y creo que esto es muy importante, porque yo estoy viendo que la gente últimamente se flipa muchísimo. Queremos llevar las mejores chaquetillas de invierno, la mejor ropa de verano, los mejores integrales, los mejores... Bueno, he visto calcetines hasta de 40-50 euros aero, tal, no sé qué. Está muy bien, pero realmente es necesario. Y lo mismo pasa también con las bicis. O sea, yo, por ejemplo, la bici que veis detrás, la Gian de carretera, mi Gian de carretera es una bicicleta de gama media, Shimano 105, electrónico, llantas de aluminio... Y os aseguro que la bici funciona súper bien. Entonces, me permite hacer lo que quiera. O sea, yo puedo ir con esta bici a subir cualquier puerto del mundo, y si no puedo subirlo, no será por la bici, será por mí. Entonces, con esto quiero decir que, bueno, que reflexionéis un poco, que a veces nos va un poco de las manos, que obviamente el que se lo pueda gastar y el que le apetezca gastarse lo que lo haga, pero que el que a lo mejor no pueda o no quiera, pues realmente no le va a impedir utilizar gama media, no le va a impedir disfrutar de la bici al 100% que nadie os diga eso porque os está mintiendo. Gama baja, ¿nos vamos un poco más abajo? Pues yo diría que casi lo mismo. Yo, por ejemplo, para hacer ciclismo indoor utilizo una zapatilla Shimano todavía de una gama inferior. Es verdad que lo utilizo para indoor, pero funciona súper bien y es suficientemente rígida y suficientemente cómoda y demás que la RC3, la XC3, perdón, que es de mountain biking. Entonces, bueno, solamente una reflexión que os quería lanzar, y sobre todo por eso, ¿no? Porque veo últimamente las grupetas como mucho, demasiado postureo, se nos vaya un poco de las manos, ¿no? Incluso que al final te aparece un chaval con un casco de tal marca o de tal otra, de una gama más o menos baja y tal, y a uno le mira así como por encima del hombro como diciendo, mira, este pobrecillo, ¿dónde va? Pues yo creo que para disfrutar de la bici no es necesario gastar tantísimo dinero, sino hay que tener ganas y hay que tener energía y vivir en deporte, vivir en ciclismo, que es de lo que se trata, ¿vale? Así que de eso se trata, como digo, disfrutad de las carreteras y los caminos y nos vemos, ¿vale? Un saludo, espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, campanita, suscripción y seguimos viéndonos por aquí. ¡Hasta luego!